El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-72 Superastro Sol para este miércoles 15 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuego Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, y ya juegan las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, Superastro Sol, 8, 3, 6, 7, el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 8, 3, 6, 7, el signo Géminis, 83, 67, Géminis. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.